Hola niñas, ¿cómo te llamas? Ibet, Paola, ¿qué hicieron? Cuéntenme. Hicimos un video de las chicas preparadas, porque aquí lo único que nos gustan de caricaturas. Ajá, ¿y cómo lo hicieron? A ver, platíquenme, platíquenme cómo hicieron el video. Primero, ¿descargaron sus imágenes? Sí, y luego, las pusimos, las que nos gustan, pusimos todas porque nos gustan. Luego de ahí, el profe nos dijo que nos pongamos en cada vez para que quede un video. Luego nos dijo que pongamos una estrella, cada una. ¿Que eran los efectos? Sí, eran los efectos. ¿Y después? Después, estos. ¿Las transiciones? Las transiciones. Ajá. Y también, este, subimos viendo cómo quedaba el color de, este, el enfocamiento. Y mi prima lo hizo porque no sabía. Ah, ok. Y a ver, vamos a ver qué tal les quedó. A ver, reproduzcanlo. ¿Qué? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Y ustedes solita lo hicieron? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y les gustó? Sí. ¿Qué edad tienes? Siete. ¿Y tú? Sí. Bueno, les quedó muy bonito, les quedó muy padre. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!